Cuando estás, ya no estás los demás Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos ¿Qué hacer? No tengo ganas de salir ¿Por qué? Siempre tienes que ir perdida En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos Una y otra vez, dulce barbaridad El no controlar, la forma de parar No pienso llorar, de eso ya me cansé Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies No pienso llorar, de eso ya me cansé Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies Otra vez, he hecho comida para dos, otra vez Me apareció y estuvo otra vez Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación Te pienso, rodeándome te siento Adentrándote perdida En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos Una y otra vez, de barbaridad El no controlar, el no controlar, la forma de parar No pienso llorar, de eso ya me cansé Hoy voy a chillar, de eso ya me cansé Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies La, 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 la Cuando estás, ya no están los demás Cuando te vas, tengo ganas de llorar perdida En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos